Las fuerzas policiales y de seguridad interna multiplican esfuerzos por vigilar el cumplimiento por parte de los ciudadanos a las medidas gubernamentales encaminadas a contener la propagación de la pandemia del COVID-19. Miles de efectivos policiales y de otros cuerpos de seguridad se despliegan en las calles, barrios y entradas de las ciudades y en las carreteras principales del país con el fin de vigilar la implementación de las medidas encaminadas a preservar la seguridad y la sanidad pública. En declaraciones a Sana, el jefe de operaciones de tráfico en la capital Damasco, el coronel Mahmoud Saleh, afirmó que al mismo tiempo en que se han reducido las horas laborales para trabajadores y empleados, se duplicaron las jornadas de trabajo las 24 horas el cumplimiento del toque de queda. Aseguró que las unidades policiales tienen alto sentido de responsabilidad y cumplen su deber nacional de preservar la salud de los ciudadanos en esas circunstancias sensibles por las que atraviesa el país. Ayudar a los casos humanitarios es parte del deber de los policías que facilitan durante el horario de toque de queda la llegada de enfermos a los hospitales y centros de salud.